¡Echa gato buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echa gato ahí! ¡Vamos! ¡Echa gato buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echa gato buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echa gato buena! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Echa gato buena! ¡Vamos ahí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Síguenos, síguenos! ¡Vamos, bueno, vamos! ¡Ahí está el resto de ahí, vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos, tira ahí! ¡Mirá López! ¡Mirá López! ¡Mirá López! ¡Mirá López! ¡Mirá López! ¡Mirá López! ¡Mirá López, López! ¡Mirá López! ¡López! ¡Mirá López!